Por la colina yo la vi haciendo pan Pero era muy tarde ya pa' preguntarle a dónde iba Si ese quiere cree que no lo vi, chato equivocado Yo sé bien pa' que eres problema Pa' querer, pa' querer, pa' querer, pa' querer Pa' querer, pa' querer, pa' querer problema Pa' querer, pa' querer, pa' querer